la semana que viene se inició la grabación la grabación está siendo grabada la sesión está siendo grabada bueno veo que alguien está escribiendo bien, saludos tenemos buen audio, estamos en condiciones de arrancar bien bueno como les decía entonces vamos a empezar con lo que son los temas de lo que es la parte de diseño de caminos propiamente dicho creo que en clases anteriores ya vieron digamos otros elementos del camino lo que es la parte de la traza etcétera, etcétera hoy vamos a arrancar ya con lo que es la parte de la determinación de las curvas horizontales ¿sí? hasta la clase pasada ustedes vieron cómo se hacía la determinación de la traza si no me equivoco corríganme si estoy equivocado pero tengo entendido que en la última clase ustedes vieron la parte de traza ¿sí? vieron línea bandera es decir cómo íbamos a ir definiendo una poligonal que era la que iba a seguir el eje de nuestro camino a partir de este momento nosotros tenemos definido entonces a la traza tentativa del camino como una poligonal ¿sí? es decir una sucesión de alineamientos rectos ¿sí? que se intersectan en determinados puntos de esos puntos nosotros podemos conocer su progresismo bien primero que nada vamos a definir las curvas horizontales como el empalme de dos alineamientos rectos ¿sí? entonces tenemos alineamientos rectos que son imposibles de seguir digamos para un vehículo de forma tal que lo vamos a tener que empalmar en planta con curvas horizontales después en clase subsiguiente vamos a ver cómo en cota es decir en la tercera dimensión también la vamos a empalmar a estos alineamientos con curvas verticales ¿sí? de momento no vamos a quedar en el plano bien si nosotros hacemos el planteo de lo que es una curva horizontal vamos a ver que tenemos dos alineamientos rectos que lo que ustedes están viendo acá en este colorcito morado ¿sí? no sé si fue muy feliz la selección de colores que hice para esta gráfica vemos que estos dos alineamientos rectos se cortan en un punto que aquí se denominó B y entre ellos forman un ángulo delta ¿sí? bien para que no haya errores porque siempre entre estos dos alineamientos vamos a tener dos ángulos el ángulo delta para que ustedes lo tengan siempre clarito es el ángulo que tiene que girar el vehículo para continuar de un alineamiento hacia el otro ¿sí? bien en principio entonces teniendo nuestros dos alineamientos nosotros vamos a empalmar estos dos alineamientos rectos con una curva circular esta curva circular va a ser tangente a nuestras dos a nuestros dos alineamientos rectos en dos puntos principio de curva y fin de curva bueno aquí debería haber un punto llamado fin de curva no sé por qué no salió la corta bien tanto principio de curva como fin de curva están x distante de este vértice y de lo que sería la sección del recorrido circular que une los dos puntos ¿sí? bien la distancia que nosotros tenemos entre el principio o el final de curva y el vértice lo vamos a llamar tangente ¿sí? es decir es la distancia del punto de tangencia entre la curva circular y el punto de intersección medido siempre paralelo a la dirección del alineamiento recto que estamos viendo bueno con esto planteando trigonometrías hace bastante sencillito vemos que si este es el ángulo delta este ángulo delta es el mismo ángulo delta que une el centro de curvatura con principio y fin de curva y este ángulo delta queda bisectado es decir dividido en dos por una recta que pasaría por el vértice por eso que le decía de que las dos tangentes son idénticas y tenemos todas las condiciones estas de simetría bien aquí tenemos que entre la digamos que la línea que une el principio de curva con el centro de curvatura forma 90 grados es decir un ángulo recto con cada una de los alineamientos rectos si bueno después tenemos que este es el radio de curvatura esta que es este la cuerda si el la recta que une el principio de curva con el fin de curva la llamamos cuerda si esto sería perdón esto sería la cuerda acá tendríamos lo que es el desarrollo que sería la sección en curva si a los dos elementos que quedan entre entre la cuerda y los distintos elementos le llamamos flecha y externa que son dos datos interesantes que nos van los datos que nos van a interesar mucho en determinadas circunstancias si sobre todo cuando tengamos caminos de faldeos etcétera tanto la flecha como la externa van a ser dos valores muy importantes para poder replantear la curva y para determinar el lugar por donde pasa la curva ya que por ejemplo el vértice en un faldeo es una sección que estamos sobre la ladera de un cerro o algo por el estilo el vértice podría estar en un barranco o en un punto alto entonces siempre es importante que sepamos cuáles son la externa la flecha la longitud digamos de la cuerda y bueno los valores también de la tangente etcétera que son los que nos van a permitir hacer el replanteo de la curva ¿sí? esto trigonometría básica hasta acá no debería haber mucho problema ahora bien ¿de qué va a depender la longitud de nuestra curva o el radio de curvatura? ¿cuáles son los elementos que a ustedes se les ocurre que son los que van a definir qué tipo qué curva es la que necesitamos si una curva más grande o una curva más chica qué va a pasar cuando un vehículo ingrese dentro de la curva qué fuerza va a aparecer a ver los que hicieron física 1 que deberían ser todos qué fuerza aparece ahí parecida no es la centrípeta es la centrífuga ¿sí? centrípeta es la que va hacia el centro de curvatura nosotros nosotros lo que vamos a sentir desde el móvil es la fuerza centrífuga ¿sí? las que nos va a tirar hacia afuera la tendencia es eco ahí me va gustando bien entonces la fuerza centrífuga ¿cuándo va a ser más grande? ¿y cuándo va a ser más chica? si yo hago si yo hago este empalme con un con una sección circular de radio pequeño o si lo hago con una sección circular de un radio más grande ¿cuál va a tener mayor y cuál va a tener menor fuerza centrífuga? pero su respuesta vean radios menores dan fuerzas centrífugas más grandes es decir la fuerza centrífuga es inversamente proporcional al radio de curvatura ¿sí? nosotros planteáramos que esto fuera un quiebre nuestra fuerza centrífuga sería casi infinita bien entonces nosotros en función de qué vamos a tener que determinar la longitud o ese radio de curvatura de una fuerza centrífuga que podamos llegar a dar como aceptable sobre nuestro vehículo ¿sí? bueno acá tenemos unas expresiones matemáticas de cada uno de los elementos que habíamos visto antes ¿sí? la externa es decir por trigonometría podríamos sacar cada uno de estos elementos y lo que me gusta y digamos lo que nosotros vamos a utilizar en gran parte es esta ecuación de radio mínimo ¿sí? nuestro radio mínimo de curvatura va a estar dado por una relación entre la velocidad del cuadrado y los dos elementos estabilizantes que van a ser el peralte y la fricción interna entonces un vehículo que tome esta sección circular va a estar sometido a una fuerza centrífuga ¿quiénes son los dos elementos que van a evitar que el vehículo salga de la curva? entonces nuestras dos fuerzas estabilizantes van a ser el peralte y la fricción neumático calzada el peralte lo vamos a definir como la inclinación del perfil transversal cuya finalidad es contrarrestar precisamente a esta fuerza centrífuga en nuestras curvas horizontales para que ustedes tengan una idea el peralte es un valor que viene limitado principalmente es decir nosotros podríamos hacer peraltes relativamente importantes pero el límite viene dado para la peor condición cuando ustedes consideran que el peralte va a ser peligroso estamos razonándolo cuando ustedes consideran que el peralte puede ser contraproducente o puede llegar a ser peligroso para el tránsito o puede llegar o puede llegar a ser peligroso también que el peralte sur hl Sí, no me refería tanto a lo que es la parte, digamos, de la trayectoria, sino en qué condiciones el peralte podría molestarnos. A ver, piénsenlo. El peralte es una inclinación, como dijimos, de la calzada. Esta inclinación de la calzada, obviamente, para que sea efectiva, nos tiene que llevar hacia el centro del radio de curvatura, ¿sí? Es decir, alzamos el borde externo y bajamos el borde interno, porque si no, estaríamos haciendo un contraperaltado, es decir, nos ayudaría a salir del curso. Entonces, este peralte va a ser molesto cuando los vehículos vayan a baja velocidad y cuando las condiciones, digamos, de fricción sean malas. Si ustedes pusieran un peralte relativamente importante, aparte de la incomodidad que ustedes tendrían cuando van a baja velocidad, empezarían a tener un principio de falta de seguridad, por ejemplo, los días de lluvia, los días de lava. ¿Por qué? Porque el vehículo no tendría control y lo estaríamos corriendo lateralmente. Entonces, ese es un poco el límite o son los elementos que más nos complican cuando hablamos de peraltes, ¿sí? Peraltes, a ver, un peralte máximo puede andar en el orden de un 8 o un 10% siempre que no haya condiciones de hielo. Si hay condiciones en que pueda llegar a haber heladas, el peralte se reduce, ¿sí? Y ahí quedaríamos con un 8 como máximo, 7, 8, va a depender las condiciones, la cantidad de hielo, la cantidad de hielo al año, etcétera, etcétera. Pero normalmente trabajamos con peraltes del orden del 4 al 6%, que son números cómodos, ¿sí? Como valores máximos. Bueno, eso es lo que es el peralte. Nuestra otra fuerza estabilizadora, dijimos que es la fricción. La fricción es la fricción que se da entre el neumático y la calzada. Entonces, la fricción entre el neumático y la calzada, ¿de qué va a depender? Primero que nada, de los materiales. El neumático, del tipo de caucho, y la calzada, del tipo de calzada que nosotros tengamos. Si la calzada es de asfalto, o si la calzada es de hormigón, vamos a tener valores de fricción superiores, es decir, los más altos son los del asfalto, después vienen los del hormigón, y bueno, después las calzadas intermedias que podrían ser, por ejemplo, con un estabilizado, que tengan agregados que no, por ejemplo, un entoscado, un estabilizado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada material va a tener un valor de fricción que es característico. Es decir, a la conjunción de los dos materiales, como siempre la rueda es de caucho, lo que más importaría en este caso ya es el tipo de material de la calzada. Ahora, les hago una pregunta. ¿La fricción va a ser la misma un día de lluvia, que un día de nieve, que un día de sol? ¿Cuándo van a ser los valores más altos y cuándo van a ser los valores más bajos? Y como ingeniero, ¿cuáles adoptarían ustedes? ¿Cuándo van a ser los valores más altos y cuándo van a ser los valores más altos? ¿Cuándo van a ser los valores más altos? ¿Cuándo van a ser los valores más altos? ¿Cuándo van a ser los valores más altos? la pregunta es ahí empezaron a salir las respuestas tenemos varias bien no nos queda duda entonces que para un día seco el valor de la fricción va a ser más alto con días de lluvia la fricción será menor y si tuviéramos helada la fricción va a ser probablemente mucho más baja bien ¿y cuál es la fricción que nosotros deberíamos adoptar como ingenieros? ¿para qué condición nosotros tendríamos que diseñar el camino? si hiciéramos una ponderada habría días que estaríamos por encima de la mínima otros días que estaríamos por debajo y tendríamos accidente los días que estamos con las condiciones por debajo de la de seguridad en general el diseño siempre se va a hacer para las peores condiciones esperables ¿sí? acá en Misiones sabemos que no hay heladas entonces vamos a diseñar una fricción de un día de lluvia en otros lugares donde las condiciones de helada sean relativamente importantes inclusive se llega a tomar valores de fricción más bajos que los de lluvia y se tienen que diseñar una serie de medidas para evitar la presencia de hielo en la calzada pero siempre como regla general nosotros vamos a diseñar para las peores condiciones reales que podamos tener en nuestro camino entonces para lo que aquí la parte de Misiones donde sabemos que hay muchísimos días de lluvia igual que en cualquier lugar del mundo siempre se toma digamos la fricción para condición húmeda ¿sí? entonces otra cosa que me he olvidado la fricción también va a depender aparte del material del caucho del estado de desgaste del caucho y siempre se toma un valor que es más o menos lo que exige la la verificación técnica ¿sí? que es un caucho con desgaste pero con dibujo entonces siempre se toma como que el caucho tiene milímetro, milímetro y medio de dibujo por lo menos ¿sí? eso se me había pasado hoy cuando estábamos hablando de las condiciones bien entonces nuestro radio mínimo de curvatura va a ser en cuál el que equilibre a nuestra fuerza centrífuga que es una función de la velocidad al cuadrado ¿sí? si no me equivoco la fuerza centrífuga era un medio de masa no es la velocidad al cuadrado ¿no? bueno los centrífugos no estoy olvidando perdón creo que es más era una función si de la velocidad al cuadrado a lo mejor la formulita per se bien la inercia es un medio de masa por lo menos de la velocidad al cuadrado ¿sí? no sé si es la misma o no en este momento bueno entonces tenemos una fuerza desestabilizante que es la fuerza centrífuga ¿sí? esta fuerza es una función de la velocidad al cuadrado y de un montón de otros valores escalares y por otro lado tenemos dos fuerzas que equilibran a esa a esa fuerza centrífuga que son el peralte y la fricción de forma tal que podemos encontrar una ecuación que es la del radio mínimo que sería el mínimo radio de curvatura que nos asegura que peralte y fricción sean mayores que esta fuerza centrífuga con un determinado margen de seguridad ¿sí? bien esto es una serie de escalares que tienen que ver con la aceleración de gravedad un medio de la masa etcétera etcétera una serie de valores y este escalar es una función de en que pongamos las unidades como la fricción y el peralte son adimensionales la velocidad del cuadrado puede estar en kilómetros por hora metros por segundo este ¿cómo se llama? los reloj que miden en millas etcétera etcétera millas por hora entonces este escalar va a depender de las unidades ¿sí? para nosotros que trabajamos normalmente con las velocidades en kilómetros por hora este escalar toma el valor de 0,079 y nos da el radio de curvatura en metros ¿sí? pero el escalar puede ser variable en función de las unidades eso es lo que quería dejar claro bueno entonces cuando nosotros diseñemos una curva siempre vamos a tener que adoptar un radio de curvatura que sea mayor que este radio mínimo que acabamos de determinar ¿sí? esa sería nuestra condición este desde el punto de vista de la seguridad bueno una vez que tenemos el radio mínimo podemos adoptar un radio siempre mayor que este radio mínimo y que vamos a tratar de que sea este por distintos elementos mayor que el radio mínimo y lo más redondo posible y en función de eso vamos a hacer el replanteo de nuestra curva conociendo el valor del radio mínimo y conociendo el valor del ángulo delta nosotros conocemos la tangente la externa la flecha la semicuerda el desarrollo etcétera cada uno de estos elementos que hacen a la curva y entonces la podemos replantear conociendo el ángulo delta conociendo la tangente conocemos el principio de curva y conocemos el fin de curva ¿sí? la planteando quitando a la progresiva del punto B la magnitud de la tangente o sumando a la progresiva del punto B sumando la longitud de la tangente encontramos principio de curva y fin de curva conociendo todos puntos podemos trazar nuestra nuestra cuerda podemos hacer el replanteo de la sección circular ¿sí? podemos hacer los distintos elementos y podemos ubicar cada uno de los elementos de la curva cuando nosotros trabajamos en el campo ¿sí? tenemos un ligero problema que no vamos a tener nunca un compás que nos permita pasar este arco de círculo en la escala natural entonces tenemos que hacer replanteo de estos puntos sin poder hacerlo desde el radio de la curvatura de forma tal que tenemos distintos métodos los métodos de replanteo algunos son sobre la tangente y otros son sobre la cuerda que son las dos rectas que conocemos ¿sí? si tenemos la tangente nosotros podemos ir definiendo es decir a la longitud de la tangente y tomando el cero en el principio de la sección circular en el principio de la curva podemos dividir esta tangente en n puntos y para cada uno de esos puntos que serían los valores x podemos encontrar el valor y que pertenecería a la curva esto sale un replanteo también por trigonometría y acá tenemos la fórmula la otra alternativa es hacer exactamente lo mismo desde la cuerda ¿sí? en un caso o en el otro el planteo es muy similar nada más que cambia la formulación digamos porque trigonométricamente depende de distintos elementos acá cuando trabajamos con la cuerda lo que normalmente hacemos dividimos la cuerda en dos semicuerdas el punto central de la cuerda es decir lo que sería el eje de simetría es el cero y a medida que nos vamos alejando de este punto vamos dando los valores de x creciendo desde el centro de simetría hacia afuera y vamos obteniendo los valores y que van a ser decreciendo ¿sí? para x pequeño vamos a tener más y más grande y cuando lleguemos a un x igual a la longitud de la semicuerda nos tendría que dar el cierre y el y nos tendría que dar cero esas son las verificaciones que hacemos para ver que nuestra fórmula esté bien bien computada ¿sí? entonces tenemos los distintos métodos abscisas y ordenadas sobre la tangente abscisas y ordenadas sobre la semicuerda y por último tenemos el método de los ángulos de deflexión volvamos un poquito para atrás ¿por qué tenemos distintos métodos? esa es la pregunta del millón de dólares en general tenemos distintos métodos por simplicidad para facilitar las tareas del replanteo y porque en distintas curvas vamos a tener distintas situaciones hay veces donde por las características de la topografía nosotros no vamos a tener acceso a la cuerda entonces si tenemos acceso a la tangente no hay mayor problema y hacemos el replanteo desde la tangente por ejemplo cuando tengamos que esto sea una curva que viene a lo mejor en una sección donde la parte de la cuerda está en una cota mucho más alta o mucho más baja ¿sí? entonces replantear de las cuerdas se nos complicaría lo hacemos desde la tangente hay veces que tenemos la situación opuesta y vamos a proceder a hacerlo entonces desde la cuerda y lo que casi siempre nosotros vamos a tener disponible es la sección por donde va nuestro propio camino ya más o menos siempre lo vamos a ir haciendo aunque más no sea ojo o encubero vamos a estar sabiendo más o menos por donde pasa por eso es que el método más utilizado es el de los ángulos de deflexión ¿sí? el método de los ángulos de deflexión se basa en una propiedad de estas curvas donde nos dice que entre la tangente ¿sí? perdón o entre lo que es un alineamiento ¿sí? por decir una cosa el alineamiento de entrada y la cuerda existe un ángulo que es la mitad del ángulo total ustedes lo ven acá el ángulo delta es el ángulo entre los dos alineamientos rectos y vemos ¿sí? la cuerda que es una horizontal y la horizontal sería la bisectriz de este ángulo de forma tal que el ángulo que hay entre la cuerda y el alineamiento de entrada o el alineamiento de salida siempre es el ángulo delta dividido dos ¿sí? por una propiedad de las este de los este de las curvas circulares perdón el recorrido a un punto cualquiera es igual a la fracción que hay en el ángulo ese que tenemos entonces si nosotros dividimos el recorrido total en diez partes este recorrido que nosotros lo habíamos definido aquí como desarrollo 2 pi r delta sobre 360 es decir lo que lo que realmente recorre el vehículo si a eso nosotros lo dividimos en diez partes cada una de esas partes va a estar en un ángulo que va a ser la décima parte de este ángulo total ¿sí? entonces al ángulo a este ángulo dividido n partes les corresponde este desarrollo dividido la misma cantidad de n partes ¿hasta ahí se entiende? por eso nosotros podemos empezar a replantear cada uno de los puntos que pertenecen a esta sección circular ahora bien ¿cómo vamos a proceder? primero vamos a tener que hacer el replanteo del punto 1 el punto 1 se va a encontrar a una distancia igual a este li que es la longitud total dividido n ¿sí? entonces esa longitud li te va a corresponder con el primer ángulo es decir que nosotros ¿cómo vamos a hacer replanteo del punto? si ponemos un nivel o un teodolino en el principio de curva y el ángulo cero es el que une este principio de curva con el punto de intersección es decir ponemos al anteojo alineado con el alineamiento de entrada ¿sí? es decir el alineamiento de entrada es el ángulo cero a medida que yo vaya midiendo en este caso hacia la derecha vamos a ir midiendo los ángulos positivos y este valor delta al ángulo delta como dijimos aquí el ángulo total delta ¿cuánto es lo que hay entre la cuerda y este el alineamiento delta sobre 2 ahora si a delta sobre 2 lo dividimos en n partes damos 10 por decir una cosa podrían ser 20 o podrían ser 57 eso lo eligen ustedes nosotros normalmente tomamos 10 como por una cuestión digamos de facilidad entonces si nosotros dividimos a este ángulo delta sobre 2 en 10 partes vamos a tener que que le corresponde una longitud que va a ser igual a esta longitud total dividido 10 entonces conociendo este valor de la longitud total que la podíamos calcular como 2 pi r delta sobre t 60 es decir todos valores conocidos sabemos cuánto vale el l entonces podemos definir cuánto vale el l i el primer l i ¿dónde va a estar? a delta sobre 20 grados en este caso es decir delta dividido 2 dividido n otra vez que sería el ángulo y la longitud l ¿cómo procedemos entonces replanteo? normalmente vamos a trabajar con un par de peones este replanteo digamos es por topografía ¿no? entonces ¿con qué vamos a trabajar? vamos a trabajar con un teodolito uniel vamos a trabajar con jalones y vamos a trabajar con un par de ayudantes que son los que van a posicionar esos jalones ¿sí? para el replanteo ¿cómo proceder? para el primer jalón no hay ningún problema ¿por qué? porque nosotros vamos a girar nuestro anteojo ese valor x grados y vamos a obtener una visual ¿sí? ¿cómo voy a proceder entonces? voy a poner un ayudante que con un con un jalón busque la posición que intercepte la vista del anteojo del teodolito ¿a qué distancia va a estar ese ese primer jalón? no importa lo que nos va a dar es la medición del ángulo entonces que esté más adelantado o más atrasado no cambia nada únicamente nos da la posición es decir nos permite medir el ángulo cuando llegamos a la posición del ángulo es decir de que el jalón queda en el centro de la retícula de nuestro teodolito nivel vamos a sentar ese jalón ¿sí? la persona lo va a hincar un poquito en el suelo bien y va a quedar sosteniéndolo ahora para medir la distancia yo puedo proceder con una cinta métrica o lo que es más fácil voy a proceder como es tal la distancia LI que yo voy a medir siempre es la misma normalmente voy a trabajar con dos jalones atados con una piola que tenga la longitud LI ¿sí? de forma tal que yo siempre que inque los dos jalones los dos jalones estén a una distancia LI ¿se entiende hasta ahí? a ver acá tengo algunas preguntas bien el primer método querían que lo repita bueno después lo voy a repetir el primer método que no es tan interesante pero a mí me interesa el método principal con el que vamos a trabajar el 99% de las veces es con el método de los ángulos de flexión ¿sí? ¿por qué? porque es el método más efectivo para trabajar porque trabajamos con un teodolito trabajamos con jalones ¿sí? si nosotros vemos estos dos métodos ¿qué hacemos? nosotros medimos distancias X y distancias Y ¿cómo tienen que ser cuando nosotros hacemos un replanteo por abscisas y ordenadas? ¿cómo tienen que ser las distancias Y respecto a las distancias X? ¿en qué sentido se miden? ortogonales perpendiculares exacto y yo ¿cómo hago para trazar una perpendicular o una ortogonal a una dirección? ¿con qué instrumento hago eso? ¿sí? 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 vamos rápido ¿con qué hacíamos con qué nosotros trazamos las perpendiculares? ¿cuál es el instrumento que nos permitía trazar las perpendiculares? ¿eso lo vieron en la topografía, chicos? ¿sí? ¿sí? Cricri o en la escuadra en la escuadra óptica en general ¿alguno de ustedes trabajó con la escuadra óptica? es una porquería tiene muy mala precisión es decir tiene un margen de error altísimo en la escuadra óptica ¿recuerdan con la escuadra óptica? el chilimbolito ese que tenía tres vistas ¿sí? ustedes miran a través de la escuadra óptica al medio y tienen otro parque con espejito que les permite ver a los 290 grados entonces ¿qué hacen? tienen que alinear los tres puntos como quien dice ustedes tendrían que alinear tres jalones visualmente y ahí tendrían la perpendicular es horrible para trazar una escuadra óptica tiene muy mala precisión yo lo traté de hacer en replanteos de arquitectura les estoy hablando cosas que eran del orden de 200 300 metros y daba como el traste la precisión es malísima por eso que le digo una escuadra óptica no le recomiendo a nadie que no trabaje ¿sí? bien aparte es un instrumento chiquito este muy muy sensible se le llega a la escuadra óptica al piso y están fritos entonces no le recomiendo a nadie ¿sí? la otra es trabajar digamos con la regla del 345 y hacer las cosas por el estilo que es más o menos lo que hacen los albañiles dentro de las casas también método para trazar las perpendiculares ninguno es muy bueno ¿sí? por eso es que es mucho más práctico antes que cualquiera de estos métodos nosotros lo vemos porque son los métodos si se quiere más de nuestra de lo que era la aritmética la física etcétera que son los los métodos precisos y ordenados que existen nosotros en la técnica vial casi siempre vamos a trabajar con teodolitos y con jalones ¿por qué? porque son métodos que tienen bajo error si bien el replanteo es secuencial nosotros cuando terminamos el replanteo vemos si el último punto coincide es porque hicimos todo el trabajo bien y si no empezamos a hacer otra vez fíjense en estos métodos cualquier punto que esté mal trazado no lo están viendo en el punto siguiente entonces ese punto queda como una anomalía y es muy difícil de encontrar el error en cambio cuando nosotros tenemos estos estos métodos donde cada punto se replantea a partir del anterior si nos equivocamos en el punto número 4 todo el resto de los puntos van a estar mal y no vamos a tener cierre de forma tal que nos vamos a dar cuenta de que metimos la pata por eso es que nos gustan inclusive como les digo medir ángulos y medir ángulos con un anteojo de un teodolito tiene un gran nivel de precisión tengan presente que nosotros podemos estar replanteando puntos que tengan decenas de metros de separación entre uno y otro este radio de curvatura tranquilamente pueden ser mil milípticos de metros y si este ángulo delta es relativamente importante acá podemos estar hablando de un replanteo que tenga 300 o 250 metros de longitud entonces la separación entre cada uno de estos puntitos podrían estar entre 25 o 30 metros de forma tal de que los métodos digamos una escuadra óptica o los otros métodos son poco poco felices para esta escala y es mucho mejor hacerlo siempre con teodolito y jalones ¿sí? métodos ópticos ¿sí? métodos de topografía eso es lo que quería hacerle la aclaración por eso es que el 99% de las veces vamos a trabajar con el método de los ángulos de deflexión aparte tiene la ventaja como ya les dije de que el replanteo se va haciendo sobre la misma sección donde puedo gastar el camino entonces casi siempre es decir siempre lo que vamos a tener ya el suelo movido en forma previa ¿sí? problemas de visual en general no vamos a tener digamos lo que es la parte interna por más que esto esté en una en una cota diferenciada es difícil de que llegue a taparnos con la altura que tiene el teodolito nosotros podemos llegar a anclar digamos a un metro sobre el nivel del suelo entonces podemos liberar la vista tranquilamente si tenemos algo que sobresalga y si tenemos algo que está por debajo no es ningún problema ¿sí? de ahí la importancia que nosotros vamos a trabajar siempre con el método de los ángulos de flexión bueno volvamos al método entonces ¿cómo vamos a proceder? dijimos tenemos el teodolito que mide el ángulo tenemos el jalón que mide alineamientos y tenemos dos jalones esa es la construcción si se quiere la única construcción que nosotros tenemos que hacer para este replanteo que es tomar dos jalones y separarlos con una piolita de forma tal que queden separados esta distancia LI ¿cómo procedemos entonces? yo ya tengo ¿se acuerdan? yo ya coloqué el ángulo con un jalón cualquiera que está en la dirección ¿sí? ahora yo tengo nuestros dos jalones unidos entre sí entonces uno lo voy a hincar si se quiere en el punto del principio de curvatura ¿sí? el principio de la curva y el otro que va al tener uno uno enterrado ¿cómo queda el segundo jalón? va a poder rotar alrededor de este punto en una distancia de la I ¿sí? yo con este segundo jalón que tengo tengo un jalón que se mueve alrededor de este punto que es el principio de la curva y permite que se mueva a una distancia LI desde el teodolito yo voy a hacer este alineación y voy a alinear a este punto móvil con la alineación que yo ya tenía originalmente de los de la digamos de la del ángulo que yo tenía que medir entonces cuando estos dos jalones queden alineados ¿yo qué voy a tener? voy a tener un punto que está a ese ángulo y separado LI metros de el punto principio de curva una vez que hice eso ¿qué voy a hacer? voy a dejar este jalón hincado y voy a sacar este otro ¿ahora qué hago? para el segundo punto vuelvo a rotar el anteojo los mismos la misma cantidad de grados minutos y segundos que yo ya había definido es decir delta sobre 2n la cantidad de puntos porque el ángulo era delta sobre 2 y n era la cantidad de puntos en que íbamos a dividir a nuestra sección entonces a este ángulo vuelvo a medir que es la misma cantidad de grados que lo había hecho antes ahora al segundo punto tengo dos veces esa magnitud en grados el segundo punto donde va a estar a L y metros del primer punto que acá ya quedó clavado el jalón yo lo que solté es la parte del principio de curva ahora me quedó un jalón que está hincado en este primer punto en el punto 1 digamos y el segundo jalón puede rotar alrededor de este y podemos buscar la alineación con nuestro anteojo entonces con eso ¿qué logramos? el segundo punto que va a estar a dos veces este ángulo y a dos veces el I un I al punto 1 y un segundo el I al punto 2 ¿me siguen hasta ahí? tengan presente de que el replanteo se hace desde el punto anterior entonces yo no mido distancias desde este punto inicio o del principio de la curva sino que yo sigo midiendo siempre la distancia L y desde el punto anterior por eso es que yo libero este jalón dejo el primer punto hincado libero este que era el punto 0 y ahora entro a rotar para encontrar el ángulo cuando yo tengo ángulo con el anteojo del teodolito del nivel yo voy a sentar este punto y este punto ¿dónde va a estar? al ángulo dos titas digamos que llamemos ese ángulo tita dos veces tita y a una distancia L y del punto 1 para el tercer punto ¿cómo voy a proceder? voy a volver a girar el anteojo una angulotita el mismo angulotita desde el punto anterior entonces ¿cuánto estamos arrastrando para el tercer punto? tres veces el angulotita ¿y cómo procedo? ahora busco ese angulotita ya suelto el punto 1 quedo rotando alrededor del punto 2 y circularmente alrededor del punto 2 hasta encontrar ese ángulo tres tita y ese es el punto 3 después del punto 4 ¿cómo va a ser? a cuatro tita y a L y del punto 3 y así sucesivamente así vamos a ir replanteando cada uno de los puntos ¿quedó claro ese procedimiento? no es muy complejo pero a veces es engorroso ¿me escucha alguien? bien se escucha ¿se entiende? ¿se entendió el procedimiento? bien eso después le van a surgir dudas cuando vayamos al práctico pero bueno no es un proceso muy complejo creo que ustedes ya deben haber visto esto en topografía algo pero bueno eso es lo importante entonces cada punto se va replanteando a partir del punto anterior ¿sí? bien hasta ahí lo que son las curvas circulares ahora vean las curvas circulares andaban bastante bien mientras las velocidades eran bajas cuando nosotros empezamos a tener velocidades más altas nos vamos a encontrar con que vamos a tener algunos problemas para seguir estas curvas horizontales ¿por qué? porque ustedes no tienen una marcación del punto y cuando empieza la curva ustedes deberían girar la dirección del vehículo pero ustedes no saben cuánto es lo que tienen que girar la dirección entonces y otro tema la la fuerza centrífuga ¿en dónde aparece? en el instante siguiente o en el punto siguiente al principio de curva ahí aparece la fuerza centrífuga con su valor total hasta este punto no teníamos fuerza centrífuga y a partir de este punto pasamos a tener una fuerza centrífuga de una determinada magnitud constante a lo largo de toda la curva ¿sí? eso genera algunas incomodidades sobre todo para altas velocidades que las altas velocidades hacen que esa fuerza centrífuga sea más grande y para eso se colocan curvas de transición entonces estas curvas de transición tienen distintas funciones la primera que es la de la seguridad es proveer una trayectoria de fácil desarrollo entre la sección recta y la sección de la curva circular donde la aceleración centrífuga varía desde cero hasta su valor máximo aparte nos permite el desarrollo altimétrico del peralte nos permite también el desarrollo del sobreancho que ya vamos a ver qué es lo que es más adelante pero bueno para que no se queden con la duda el sobreancho es el ensanche del ancho de carril que a veces se hace en determinados caminos donde los radios de curvatura son bajos sobre todo en caminos de montaña ustedes van a ver que hay sobreancho el sobreancho se genera ¿por qué? porque los vehículos largos como tienen únicamente dirección en el en el eje delantero y después tenemos que todo el vehículo es rígido el recorrido de las ruedas traseras no es el mismo que el recorrido de las ruedas delanteras las ruedas traseras tienden a cortar la curva de forma tal que se necesita para evitar que esas ruedas se salgan cuando las curvas son de bajo radio de curvatura se necesita ensanchar si se quiere el ancho del carril ¿si? ya lo van a ver bueno mejoran la apariencia de las curvas etcétera etcétera bien existen distintos tipos de curvas de transición y como dijimos la función es darle una trayectoria al vehículo que sea fácil de seguir es decir una curva que sea de radio variable ¿por qué? porque en un principio venimos acá ¿cuál es el radio de curvatura en la sección recta? ¿qué radio de curvatura tiene la sección recta? rapidito a ver nadie contesta ¿cuál es el radio de curvatura de una sección recta? infinito bien no tengan miedo no tengan miedo ¿si? bien entonces pasamos de una sección que tiene un radio de curvatura infinito a una sección que tiene un radio de curvatura finito y un valor constante ¿si? entonces en este punto hasta este punto ¿cuánto valía la fuerza centrífuga? cero a partir de este punto ¿cuánto valía la fuerza centrífuga? un determinado valor constante en toda la sección ¿si? la fuerza centrífuga aparece en un instante que es aquí en el principio de la curva entonces eso no está bueno desde el punto de vista de la seguridad por eso es que vamos a colocar a estas curvas de transición que lo que van a ir haciendo es van a ir bajando el radio de curvatura desde ese valor infinito hacia el valor de la curva ¿si? el que nosotros determinamos para la curva y va a hacer entonces que la aceleración centrífuga pase de cero a ese valor en la longitud de esa espiral de transición ¿si? normalmente se utilizan espirales de Arquímides que es una curva del tipo radio de curvatura por longitud igual a una constante ¿si? entonces nosotros vamos a ir conociendo la constante el L si se quiere es la variable es decir la longitud a lo largo de nuestra curva y el radio bien la longitud de nuestra espiral de transición va a depender de tres variables ¿si? una si se quiere desde un punto de vista de la seguridad de la comodidad de quien circula en esa curva de transición donde vamos a limitar a la variación de la aceleración centrífuga a 0,6 metros por segundo por segundo entonces ¿qué es lo que estamos hablando? metros por segundos al cubo porque es la variación de la aceleración la aceleración está en metros sobre segundo cuadrado la tasa de variación de la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado dividido por segundo que sería metros sobre segundo al cubo ¿qué significa esto? que nosotros no podemos hacer aparecer a esa fuerza centrífuga muy rápidamente por eso es que le damos esta tasa esta es una tasa que nos dice que cualquier persona puede soportar esa variación de la aceleración ¿si? como las velocidades no son tan importantes la magnitud de la aceleración centrífuga no es muy grande ahora si nosotros desarrollamos la aceleración centrífuga muy rápidamente quien maneja o quien es o quien circula dentro de un vehículo por esa sección va a ver aparecer esa aceleración centrífuga a lo mejor demasiado rápidamente lo que queremos evitar es esa sensación de incomodidad de forma tal que al limitar la tasa de crecimiento de esa aceleración centrífuga si se quiere estamos diciendo bueno tenemos una longitud mínima que va a depender de la magnitud ¿si? cuanto mayor sea la magnitud de la aceleración centrífuga más larga va a tener que ser la curva de transición para permitir que se desarrolle de cero hasta ese valor máximo con esta tasa máxima de crecimiento ¿si? bien otro es una condición de apariencia visual es decir no de estética sino de que las curvas sean visibles ¿si? entonces nosotros tenemos que saber que estamos pasando por esa curva de transición de forma tal que normalmente se dice de que la curva de transición tiene que tener una longitud que permita que esa curva de transición sea recorrida en no menos de dos segundos ¿si? de forma tal que si nosotros hacemos velocidad por tiempo colocamos los dos segundos corregimos las unidades porque el tiempo está en segundos y la velocidad está en kilómetros por hora entonces si nosotros hacemos las correcciones sería estos dos segundos quedarían como 0,556 la velocidad y por último tenemos lo que es la parte del desarrollo del peral ¿si? como nosotros ya habíamos dicho el peral es la variación de la pendiente transversal de la calzada entonces ese peral te lo vamos a tener que desarrollar de forma tal que lleguemos con la calzada girada al inicio de la curva circular bien entonces la primera expresión ahora se nos complica un poquito si el primer gráfico que habíamos visto este cuando nosotros ponemos una curva de transición se nos complica un poco ¿si? ¿qué aparece? ahora ya aparece en vez de ser un principio de curva tenemos un punto que se llama tangente espiral que como indica su nombre es de donde pasamos de alineamiento recto a la espiral de transición una vez que hacemos la espiral de transición comienza la sección circular recorrida la sección circular tenemos otra espiral de transición como quien dice de salida de la curva y otra vez el alineamiento recto a este ángulo delta total ya no toda la totalidad de ese ángulo es recorrido con la con la curva circular sino que una parte se va en la circular y otra parte se va en la espiral de transición de forma tal que al ángulo delta es decir el ángulo circular de la sección circular ya no es el ángulo delta sino que es un ángulo delta e y este delta es igual la delta e más dos titas los titas serían los que nos están robando cada una de las transiciones cada una de las curvas espirales de transición entonces tenemos fíjense que en estas curvas espirales hay muy poca variación en y es decir el radio de curvatura primero es muy grande y se va achicando para que vaya apareciendo nuestras fuerzas centristas este ángulo tita que nos robó bueno este es el ángulo que nos estaría robando comparativamente a si nosotros no hubiéramos hecho la espiral de transición y esto fuese una solución únicamente con una circular por eso es que este ángulo tita es chiquito y no viene aquí hasta el lugar de la tangente espiral esa aclaración entonces tenemos la sección recta tenemos una espiral de transición la sección curva otra espiral de transición y volvemos a la recta el radiocurvatura lo mismo la externa lo mismo en eso no cambia nada la tangente ahora hablamos en vez de poner la tangente como t ahora se llama t sub e que es la tangente total o la tangente espiral es decir que incluye la tangente de la curva espiral y la tangente de la curva circular ¿si? bueno normalmente cuando empiece la curva circular yo voy a tener que tener el peralte totalmente desarrollado es decir que el peralte se va a desarrollar dentro de la espiral de transición entre t e e sub c ¿si? bueno como acá las ecuaciones son un poco más complejas ya en el año sesenta y pico un hombre de apellido Barnett se tomó el trabajo de hacer la recopilación y cálculo de los distintos elementos de una curva espiral o de espirales de transición de distintos de distintas magnitudes ¿si? entonces ¿qué hizo Barnett? unas tablitas que las compendió después en un libro y nos dicen que para un determinado ángulo que lo tenemos acá ¿si? delta igual 41 grados este delta es este acá ¿si el delta es 41 grados y para cada uno de estos radios de curvas circulares y de estos radios circulares podemos ir sacando todas las otras características la longitud de la espiral de la tangente de la de la externa y de la circular más la espiral ¿si? que son todos estos elementos que estamos viendo acá ¿para qué? Barnett hace esto para facilitar la selección de las curvas ¿si? teóricamente entonces nosotros ¿cómo vamos a proceder ahora? está viendo nuestro ángulo igual vamos a calcular nuestro radio de curvatura mínimo vamos a seleccionar un radio de curvatura de la sección circular que sea mayor que ese radio mínimo y a eso le vamos a tener que sumar una curva espiral de transición ¿si? y esa espiral de transición puede ser cualquiera o no en general nosotros deberíamos verificar que nuestra espiral sea mayor que cada uno de estos tres elementos que calculamos pero calculándolo por decir una cosa no da el cálculo no da 68 metros entonces ¿cuáles son las espirales que cumplen? la de 80 la de 100 la de 120 la de 150 y la de 200 ¿si? una, dos, tres, cuatro tendríamos cinco espirales para seleccionar ahora estas cinco espirales nos van a dar distintos valores de externas y de tangentes ¿si? de esto yo puedo trabajar con curvas que vengan más arriba o más abajo esto en general no cambia mucho en llanura pero donde empezamos a tener caminos más quebrados o en caminos de montaña muchas veces es importante y la selección se tiene que dar por algún motivo o ya sea de visibilidad o de o de evitar digamos algún elemento que nos puedas estar molestando en el trazado lo vamos a seleccionar en función de la externa y de la flecha ¿si? bien eso es lo que le quería mencionar y esa es la importancia de por qué Barnett hizo toda esta recopilación la verdad que es una gran facilidad porque si bien cada uno de estos elementos nosotros los podemos calcular son bastante engorrosos el cálculo y es mucho más fácil que trabajarlo directamente desde una tablita a mí particularmente me resulta mucho más cómodo y si nosotros en algún caso por H o por Z tenemos alguna condición geométrica que nos exige que este valor de o este valor de la tangente tenga que ser mayor o menor a un determinado valor hacemos la selección directamente mirando acá ¿si? fíjense si nosotros buscamos por externa tenemos la externa de cada uno de las distintas variantes entonces podemos seleccionar los pares de curva circular y espiral que nos den la externa que nosotros necesitamos o la tangente que nosotros necesitamos de forma tal que nuestra curva o nuestro camino pase por donde más o menos nos quede más cómodo más económico o mejor al trazado ¿se entiende hasta ahí? si no tal vez nadie canté esta parece tanto durmiendo tenemos tres que dicen que se entiende les creo que se entiende entonces bueno la selección entonces se hace con la estable barnet cuando teníamos las clases presenciales yo siempre les llevaba el librito básicamente la tabla de barnet es un librito chiquito que debe tener unos 20 centímetros de altura por 10 centímetros de ancho y debe tener unas 100 hojas con toda la furia es decir un librito de bolsillo que lo hace muy cómodo para tenerlo en obra si ocupa poco espacio cada una de las hojas nos va dando estas distintas tablas y nos da los valores de las curvas circulares y de transición como les decía esta tabla de barnet es para un delta de 41 grados hay una tabla de barnet para cada ángulo entre los 5 grados si no me equivoco porque por debajo de los 5 grados ya no se hacen curvas circulares sino que se adoptan quiebres y los el ángulo máximo serían los 90 grados o los ciento pico de grado creo que es el ángulo más grande que hay que es para el diseño lo que se puede llegar a hacer entonces hay una tablita de barnet digamos por cada por cada ángulo si no me equivoco va de los 5 a los 120 grados debería revisar creo que de 5 a 120 es decir habría una 115 unos 115 delta las diferentes 115 716 algo como vemos tenemos los distintos valores y todos estos elementos que nosotros habíamos visto si bien tienen una expresión trigonométrica barnet también nos la da en la tabla 5 si fíjense en la tabla 4 ustedes tienen la selección y en tabla 4 ustedes que hacen la selección del par radio de curvatura longitud de espiral conociendo el radio de curvatura y la longitud de espiral si fíjense acá tienen la tabla 5 para las distintas longitudes de espiral seleccionan el radio de curvatura y tienen cada uno de los valores si de cada uno de estos elementos del tita del delta del delta etcétera 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 si el x el tl cada uno de estos elementos lo pueden si bien se puede calcular ya lo tienen tabulado a través de barnet pk x y tl tc etcétera etcétera el xc y el ic son los interesados me interesa volver sobre estos dos valores que son los que nos permiten xc y ic son los que nos permiten calcular el punto donde empezaría la sección circular si fíjense desde t que es el punto tangente espiral ustedes tienen que recorrer fíjense hay un recorrido que casi hay una variación en x y hay una variación en y la variación en y es muy pequeña porque es una curva de transición si pero bueno para estos x metros hay un valor y fíjense si estos son 100 metros si la longitud total de la curva de transición son 100 metros el x el x va a valer 99 metros y el y va a valer algunos centímetros de forma tal que el azul es decir que la que la componente la composición de esos dos valores nos de los 100 metros de longitud si venimos acá para el igual a 100 vemos que bueno para la radioculatura es más chico 98 99 metros acá está perdón 98 con 73 y el y vale este casi nada ¿sí? 98 metros y 11 metros por decir una cosa si tomamos radio de curvatura el orden de los 500 600 metros que son no esperables vemos que el x son 99,93 metros y el y vale 2 metros aquí sí hay que hacer el replanteo por x necesitamos la necesitamos digamos trazarla perpendicular con una cuadra óptica con algún otro elemento digamos para generar aquí normalmente se puede ir a trabajar también con una cuadra una cuadra común porque las distancias son muy chiquitas para medir fíjense que las medidas andan en el orden de pocos metros en general ¿sí? los valores que nosotros estamos trabajando normalmente son radios de curvatura superiores a 300 metros de forma tal de que estamos hablando de 5 o menos metros que lo que vamos a medir entonces es factible hacerlo con una cuadra ¿sí? bien ahora para el replanteo de nuestra espiral de transición vamos a proceder con el mismo sistema que habíamos hecho con la curva circular nada más que tenemos un problema como la espiral no es una curva circular los ángulos no van a ser una fracción de las longitudes es decir estos angulitos van a ser todos diferentes entre sí ¿qué hace entonces Barnett? nos tabula los valores de esos ángulos siempre divide en una n cantidad de partes por ejemplo para l igual a 100 metros divide a nuestro trazado perdón siempre divide a la espiral en 10 partes ¿sí? y nuestra espiral tiene 100 metros ¿cuánto va a tener cada parte? 10 metros si nuestra espiral fuera de 120 metros ¿cuánto va a tener cada parte? 12 metros y si fuera la de 200 va a tener 20 metros y si fuera la de 60 va a tener 6 metros ¿sí? entonces ¿qué nos dice Barnett? siempre nos dice que para una determinada longitud de espiral ¿cuáles son los 10 ángulos que nos permiten replantear por el mismo sistema que habíamos visto antes ¿sí? el de los ángulos de deflexión como la curva no es circular cada ángulo es distinto entonces tomando el par L y radio de curvatura que lo tenemos acá bueno si nuestra curva tiene por decir una cosa 600 metros de radiocurvatura y la longitud de 100 bueno trabajamos con esta fila ¿y qué nos dice? ¿cuánto vale cada uno de esos ángulos? el primero es 0 grados 1 minuto el segundo 0 grados 3.8 minutos y así sucesivamente ¿sí? acuérdense que esto está hecho en la época de Barnett que fue en los años 60 si no me equivoco de forma tal que esto se hizo todo con máquina de escribir y se hizo en un momento también donde los teodolitos no tenían gran precisión es decir fíjense que acá siempre está expresado los ángulos en grados y minutos y si hay alguna notación fíjense este 0 0 1 punto 0 que es son minutos y decimales de minutos ¿sí? no hay nomenclatura en segundos venamos a este por ejemplo que no está diciendo un grado un minuto punto uno no es un minuto un segundo esto es un minuto punto uno es decir un minuto más otra décima de minuto que serían seis segundos ¿sí? no se confundan con eso porque si no van a meter la paz entonces tengamos presente cómo armó Barnett y eso está explicado todo dentro del mismo librito bien ¿qué nos está dando entonces? los diez ángulos que nosotros tenemos que rotar y el L siempre es la décima parte de este valor entonces si L es cien metros los L y ¿cuánto valen? diez metros cada uno y cada uno de los ángulos en este caso es distinto ahora cuando ya vamos a la sección circular ¿qué está pasando? trabajamos con el mismo L y que habíamos visto antes de diez metros y ahí en ese caso ya el ángulo siempre vale veintiocho punto siete minutos ¿por qué? porque en esta sección al estar dentro de la circular ya hay este equivalencia de forma tal de que dándonos un ángulo los otros ángulos que son múltiplos de este ¿te entiendes ahí? actualización de las tablas la verdad que nos hicieron porque no hizo falta las tablas están bien calculadas Barnet la hizo en el año cincuenta y algo y trabajó con un montón de decimales con regla de cálculo y hizo un lindo laurito que hoy por hoy no hace falta corregirlo esto lo hizo creo que Barnet lo hizo como una publicación de vialidad entonces este libro era de la misma vialidad el libro se sigue reimprimiendo hoy por hoy año creo que el último que yo vi creo que era el 2016 es decir tuve en mi mano un libro que era una reimpresión de 2016 y tuve en mi mano uno que es del año 57 que es el mío no hay diferencia por ahí un poquito el tipo de letra a lo mejor y que alguno está más claro los de hoy en día pero fuera de eso lo que está adentro es todo lo mismo nadie tuvo que tocar digamos un valor porque no hizo falta y no es normalmente los valores de los teodolitos tampoco es que necesitamos mucho mayor precisión que la que nos está dando la rueda de aquí así que es innecesario si ustedes tienen el cuidado en la carga de los datos no hay ningún problema quedó clara esta sección entonces ¿cómo hacemos el replanteo de la sección espiral y de la sección circular? con el mismo método que habíamos visto antes ¿dónde está esto? acá entonces ¿qué hacemos? dividimos a esta longitud en 10 partes iguales a cada una le corresponde como esto es una espiral les corresponden 10 ángulos distintos que no son múltiplos entre sí por eso que tenemos los 10 ángulos a partir de este punto ¿qué hacemos? colocamos bueno esto hago la aclaración para el replanteo de la espiral ¿desde dónde procedemos? desde el punto de inicio que es la tangente espiral ¿y cuál es el ángulo cero? el del alineamiento recto ¿sí? entonces a partir de aquí medimos los 10 ángulos que tenemos con el último punto ¿qué encontramos? el punto espiral circular que es donde termina la espiral de transición y empieza la sección circular ahora tenemos que mover nuestro teodolito de nivel del punto T al punto E sub C eso no he hecho la aclaración pero lo aclaro ahora para replantear la curva circular la tengo que hacer desde el primer punto de la curva circular que es E sub C ¿cuál es el ángulo cero de esta curva circular? el ángulo si se quiere que hace línea recta con el punto T y el punto E sub C este que ustedes están viendo aquí ¿sí? esto pasó a ser el nuevo cero a ver si tengo si lo respeto control acá está ¿sí? así llega a verse bueno entonces la recta que une tangente espiral con espiral circular pasa a ser el cero de la sección circular entonces desde este ángulo se va a ir midiendo esa fracción tita que vamos a ir acumulando como esta sección es circular los tita ahora son los mismos y vamos a tener las 10 partes que nosotros lleguemos a tomar con ese ángulo y la fracción del LI que nosotros ya calculamos ¿sí? siempre ahora vamos a utilizar la misma longitud que habíamos utilizado en la sección anterior si esto acá eran 10 metros acá el segmento va a ser 10 metros con ese ángulo lo que nos dio si esto eran 12 metros aquí también van a ser 12 metros fíjense que eso es lo que nos está diciendo la tabla en esta sección cuando nosotros leemos vemos tenemos 10 partes ahí se colisiona ¿sí? bueno conectación en T acá nos está diciendo conectación en E sub C C ¿vale cuánto? es decir la cuerda de nuestro de nuestro jaloncito de medición ¿cuánto vale? 10 metros el ángulo vale esto si yo tomara 20 metros que me da la alternativa ¿el ángulo cuánto sería? el doble se aclaró eso fíjense que un ángulo es exactamente el doble del otro la verdad que nunca vi que se utilice no sé por qué Barnett da la alternativa si nosotros queremos tomar una sección más grande es decir para hacer menos puntos replanteo pero fácil no es que tiene mucho sentido casi siempre se va a trabajar con el mismo jalón ya preparado del anterior ¿sí? entonces tomamos estos 10 puntos y después tomamos el resto de los puntos de la sección circular esta diferencia que acá eran 10 metros son los 10 metros que vienen acá si estos fueran 12 metros acá el C sería 12 metros o 24 ¿sí? cuando vean varias tablas van a notar eso siempre el primer C es el mismo que el que está de este lado y el segundo es el doble y casi siempre se trabaja replanteando con el primero no tiene sentido hacer una una doble preparación o porque uno pierde precisión y no se justifica ¿sí? bien hasta acá lo que es el replanteo de la circular fíjense que nosotros nos había quedado un temita pendiente que era el replanteo del peralto recuerden que nosotros hablamos del peralte y cuando les dije la longitud de la espiral de transición dijimos que dependía del desarrollo del peralto y acá no teníamos ninguna fórmula no teníamos nada el desarrollo del peralto lo tenemos que analizar para cada caso y es una función si se quiere de las condiciones de las condiciones del camino ¿sí? tenemos tres tipos de giro de peralte el peralte nosotros lo podemos girar sobre la sección media de la calzada sobre un extremo o sobre el otro extremo ¿sí? sobre el borde interno sobre el borde externo o sobre el eje y eso depende principalmente de las condiciones de escurrimiento que tenga el suelo ¿sí? en general en caminos de dos carriles el 99% de las veces el giro se hace alrededor del eje ¿por qué? porque lleva el menor movimiento de suelo ¿sí? la menor alteración del perfil de la calzada y por ende la menor esta alteración sobre los perfiles de escurrimiento acuérdense que cuando nosotros modifiquemos las distintas alturas que tiene nuestro carril todo eso va a incidir en el escurrimiento de las aguas de yuca ¿sí? de forma tal que siempre tenemos que estar previendo eso ahora cuando trabajemos con calzadas dobles por ejemplo una multitrocha y tenemos dos calzadas necesitamos mantener el cantero central normalmente va a ser el punto de unión de esas dos calzadas entonces el nivel del cantero central se suele mantener de forma tal que la calzada externa gira sobre el borde interno y la calzada interna gira sobre el borde externo ¿para qué? para que quede unido a ese a ese cantero central cuya cota no se modifica ¿por qué? porque normalmente ahí es donde vamos a colocar un caño de desagüe es decir la sección que va a sacar el agua de lluvia de al menos de alguna de las calzadas bien ¿qué hora es? denme un minuto si te vamos a verla ahora son las cuatro de la tarde y arrancamos a las dos y media llevamos una hora y media bueno vamos a tomarnos diez minutos de descanso ¿les parece? sí y se nos está por colgar también nuestra en nuestro elemento ¿sí? entonces yo corto la grabación pausamos la grabación y volvemos a juntarnos a las dieciséis y veinte ¿qué?